Música 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 Esto lo hicimos en cuarentena, esta es la última, esta canción y a veces fueron las últimas que hicimos para el disco, las únicas dos nuevas que hicimos este año para el disco, fueron a veces y de nadie. ¡Ea diablo! Se está acabando el live, me van a cortar el live, me están diciéndome.